¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de Chalet jugando con Blackberry y nada, vamos a ver qué podemos hacer amigos, ojo porque nos pueden salir de esa ventana que creo que está abierta. Podríamos hacer rappel y intentar rejugar del uno para uno, ¿eh? Somos Blackberry y tenemos como otra vida más, ¿sabéis? Tipo, tenemos un salvavidas, por así decirlo, ¿no? Aunque sea la primera bala. ¡Uh, qué pena que te has ido, hermanito! ¡Qué pena que te has ido, bro! ¡Qué pena que te hayas ido, tío! ¡Oh, qué pena, tío! Me lo cargaba, ¿eh, chavales? A la izquierda no está, ¿no? ¿Seguro? A la izquierda no está, seguro, ¿no? Para quedarme holdeando. Nada, la izquierda no está, chavales, si no hubiese piqueado ya. Si no hubiese piqueado ya. Bueno, jefe. Vamos a dronear esto. Vale, no hay nadie. Vamos a entrar. Vale. Me he salido por abajo. Vale. Ha sido la calle, en verdad. Vale, es que tengo miedo de entrar aquí, tío. Vamos a poner aquí una Claymore, ¿verdad? Vale. Vamos a poner aquí otra, por si acaso, simplemente. Aguanta, bro, aguanta. Aguanta, bro. Aguanta, que estamos llegando. Vale. Tengo baño yo. Aguanta, baño. Muerto uno, baño. Hay uno encuadrado en Solario. ¿Vale? 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 Muerto Solario, uno atrás, puede ser, ¿eh? Puede ser que esté atrás, ¿eh? Puede ser que esté atrás. ¿Está atrás? ¡No! ¿Pero cómo va a matar el pavo? ¡Qué bien lo ha hecho, bro! Me había escuchado, sabía que le venía por atrás. Me habría visto por la cámara o algo. Efe, tío. Nada, la tiene, ¿no? No me jodas. No me jodas. No me jodas que esto lo perdemos. Menos mal, tú. ¡Menos mal, tú! ¡Menos mal! Por un momento me pensaba que esto lo perdíamos, ¿eh, chavales? Tipo, por un momento pensaba que esto lo perdíamos, ¿eh? Te lo juro, tú. A ver, estoy jugando con Blackbird porque le han hecho este pequeño cambio y que ahora, en vez de tener planchas, le han puesto Claymore. Un buen cambio bajo mi punto de vista porque con Blackbird las planchas era como muy XD, la verdad. Siempre he preferido llevar flashes con ese combo. Pero ahora, tío, con Claymore es como que gana un poco más, ¿sabéis? Tipo, joder, prefiero utilizar Claymore antes que flashes, ¿sabéis? Tipo, Blackbird es un personaje más para estar atrás, no pusear tanto, ¿sabéis? Entonces, yo creo que es un buen cambio este tío, yo creo que es un buen cambio que le hayan puesto, que le hayan puesto Claymore en vez de planchas porque yo creo que ahora las Claymore se van a utilizar más que las flashes, ¿sabéis? Tipo, 100%, la verdad. Pero bueno, me gusta el equipo, ¿eh? Me gusta el equipo, me gusta cómo hemos puseado todo esto y también me gusta que hablan un poco, ¿no? Le dan un poco de información, así que la verdad que bastante, bastante bien, amigos. Vamos a ver qué hacemos y vamos a ver qué tal. Así que me gusta, ¿eh? Goz, literalmente, Goz, literalmente, Goz. El cambio que le han visto a Blackbird, la verdad que está bastante guapo, pero bueno, vamos a ver qué hacemos tú, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Dónde están? Están arriba, ¿no? No han querido cambiar de sitio. Vale, perfecto. Bueno, pues vámonos arriba. Gente, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, lo tenéis todo por ahí. Estoy activo en todas mis redes sociales, así que todo el mundo a seguirme, que es completamente gratis. Y la verdad que se agradece bastante, tío, que pesa es el mozo, literalmente, tío. Qué puto pesado es el mozo, bro, de verdad. Me va a pillar el mozo y todos los drones en toda la partida, tío. Es increíble esto. No voy a picar porque no quiero, no quiero llevármelo, la verdad. Pero sí que es cierto que el escudo de Blackbird, aunque esté muy nerfeado, te salva de un disparo, ¿sabéis? Tipo, te salva de un disparo a la cabeza. Tipo, siempre es bueno, ¿entendéis? Y la verdad que no está mal, la verdad que no está mal, sinceramente. Está guapo. Vale, ojo aquí. Vale, dame un segundo, dame un segundo. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Como no quiero que me salgan de aquí abajo, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a poner esto aquí, ¿eh? Y luego vamos a cambiar y vamos a... Y luego vamos a poner otra en otro sitio. Yo qué sé, en la puerta, en la ventana, en cualquier cosa, ¿sabéis? Como tenemos dos, pues podemos cambiar mucho, ¿sabéis? Vale. Aquí tengo a alguien. Vamos a dronear esto. Aunque estoy en una mala posición, ¿vale? Vale. Viene uno, ¿eh? Lo más seguro. Vale, viene uno lo más seguro, ¿eh? Vamos a llevar cuidado. Vale. Voy a pushear con esta. Vale. Ojo. Pushea, ¿eh? Reponiendo munición. Pushea, pushea, pushea. Pushea, pushea, pushea. Pushea, pushea, pushea. Ok. No ha subido, ¿no? No. No ha subido, ¿eh? Voy a esperarle a que suba, ¿eh? Ha dejado caer el desactivador. Uh, se va el pavo. Qué cerdo. ¿Quién ha localizado una bomba? Ojo, abajo. Vale. ¿Lo tenemos? Claro, por favor. Te levantas tú, ¿no? ¿Puedes levantarte? ¿Va una dosis? Y el abundo de los enemigos. ¡No! La tenía, bro. Sabía que me iba a pushear ahí. Sabía que me iba a pushear ahí, chaval. Es que mala suerte, tío. Qué mala suerte. Buah, me gusta Black Bear, ¿eh? Es que al fin y al cabo te da una ventaja Black Bear, tío. Que ningún otro operador te la puede dar. Ah, Prefler ahí, bro. ¿Por qué no hace Prefler, tío? No entiendo. No entiendo por qué no dispara antes, bro. Si sabes que está ahí. Si sabes que te voy a piquear en cuanto te escuche. ¿Por qué no le disparas de antes, tío? La tenía hecha el pavo este. Como qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, chavos. La verdad. Qué mala suerte, tío. Ay, qué pena, macho. Qué pena, tío. El Mozi ese es muy hijo de la gran puta. La verdad. Juega muy bien el pavo, tío. Es muy listo el hijo de la grandísima. Pero ha pecado de aresividad. Y ha pecado de Frager. Y por eso iba a perder la ronda de la partida, ¿eh? O la ronda, la ronda. No la partida. Lógicamente no exageremos. Pero por eso iba a perder la ronda, ¿eh? Por Frager. Porque sabía que había dejado la finca a Injur y la quería arrematar. Y claro, aquí estaba el tito, ¿no? Pero nada. Va a llegar un segundo antes, bro. Y le he ganado la posición al Rook. Que me suponía que me podía hacer lo que me ha hecho. Pero bueno, he llegado tarde. Llega tarde. Ya me tenía la posición ganada, tío. Qué más suerte, macho. Pero bueno. Y aparte no tenía balas. Es lo que hay, la verdad. Bala suerte. Bueno, vamos a ver qué hacemos, tío. Vamos a ver qué hacemos. Cómo me mola, tío, tener dos claymores con Black Bear, ¿eh? Es increíble, tío. Me encanta tener dos claymores con Black Bear, ¿eh? Me parece la polla, la verdad. Me parece increíble, tío. Me parece increíble para el rol del personaje, ¿sabéis? Y es como que las planchas que tenía. No le veía el sentido que las tuviese este personaje, ¿sabéis? Tipo, no le veía el sentido. Entonces. Es como que no le veo el sentido que tenga claymores. Que tenga claymores, ¿sabéis? Tipo, a Ash le pega más unas planchas, le pega más unas, unas, una granosegadora, una, una, una flash, granosegadoras, lo que sea. Pero no, no, no claymores, ¿sabéis? Tipo, claymores a Ash no le pega porque es un fragger, ¿sabéis? Tipo, no. Pues lo mismo con Black Bear. A Black Bear no le pega llevar planchas porque no es un fragger. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es un personaje con el que tengas que jugar adhesivo. Todo lo contrario. ¿Sabéis? Entonces, es lo que os digo, tipo, no le veía mucho el sentido, la verdad. Y yo creo que ahora con claymores va a estar muy, pero que muy bien, sinceramente. Ahora vamos a abrir esto para meter un poco de presión. Vale. Vale. Perfecto. ¿Has puesto a claymores, bro? ¿Has puesto a claymores, tío? ¿Sí, no? Vale. Vamos a hacer la pela kill y la vamos a poner aquí. Ah, vale. La has puesto aquí también, de locos. Cali. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Pues vamos a tener que posear para otro sillón porque esta gente no... No esto. Tipo, no va a posear. Fíjate. La calia de cegasas. Vale. Y vamos a dronear esto y vamos a entrar para aquí. Vamos a... Hay que fragear esto. Vale, tenemos un pavo... Vale, es que tengo ya al sledge aquí, tío. Blackbeard, cover me. One up... One top you. One top you. El puto mozi ese es un hijo de la gran puta muy listo, tío. Puto mozi ese es muy listo, bro. Es muy listo el hijo de la grandísima, bro. Literalmente, eh. Muy listo el pavo, tío. No son malos, son los de los otro equipos, tío. No son malos, eh. Ah, es que son todos premados. El tío este es un hijo de la grandísima, tío. El pavo este es un hijo de la grandísima que no tiene ningún tipo de sentido. Gente, voy a probar en defensa, tío, la P10. Porque, tío, eh... Ya he visto a varias personas decir de que la P10, Ronnie, eh... Sería mejor, ¿sabéis? Tipo, se puede llegar a encontrar mejor. Vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo, lógicamente, con el puñabra vertical. Y vamos a ver cómo se siente este arma, tío. Pero lo que os digo, ese mozi es un hijo de la grandísima, tío. Qué asco de pavo, macho. Qué putísima asquerosidad de pavo. Lo listo que es el hijo de puta, ¿sabéis? Tipo, me pensaba que iba a bajar a por el sledge. Pero no, tío. Se ha quedado holdeándome el hijo de la grandísima. Una cosa mala que tiene Black Bear es que primero siempre se le ve el escudo. ¿Entendéis? Entonces, piquear... Yo, como no estoy acostumbrado a utilizarlo, pues cometo ese error. Pero la gente que esté acostumbrado a utilizarlo sabrá de que cuando vas a piquear por una puerta, lo primero que se te vea antes de que tú asomes la cabeza y antes de que tú piques la puerta y asomes por la puerta y tú veas lo que hay detrás de esa puerta, primero se ve tu escudo. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, lógicamente, cuando se te ve primero tu escudo... Hostia, esto se contra mejor, yo creo, ¿eh? Tipo, me gusta. ¿Qué pasa con eso? Que, lógicamente, pues con la persona que esté jugando ese uno para uno, simplemente los defensores, pues te ven primero, ¿sabes? Te ven primero y te matan siempre, te matan. Es una putada, es una putada, pero bueno, es lo que hay, la verdad. Es lo que tiene, tío. Sinceramente. Hay que acostumbrarse a utilizarlo y ya estás. Es que no hay más. La verdad. Vamos a poner eso ahora aquí. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. No, vamos a ponerlo de mejor manera. Vamos a ponerlo para que no puedan, ¿sabes? Vale. Perfecto. Me gusta, amigos. Pues no sé, yo noto mejor la P10, ¿eh? Claro. Yo noto mejor la P10, sinceramente. Estos pavos no son malos, tío. Y siendo cuatro está complicado. Bueno, esa es. Yo quiero hacer la cobertura, brother, porque estás solo. Bola. Vamos a aguantar. Me han visto con el drone. Son unos cerdos de vida, tío. Esta peña, tú. No tengo drones, tío. Es la putada. Me están intentando sacar. Es que le quiero ayudar, ¿no? Va, viene ahí yéndose. Ha tomado buena decisión. Ha tomado buena decisión en irse, ¿eh? Están droneando mucho esto. Voy a entrar por aquí. Bueno. Bien el lesión, ¿eh? Muy bien el lesión. Bueno. Eso es la ventana. Bueno. Eso es principal, buena. Ojo principal, ¿eh? Be careful, man. El lesión increíble, ¿eh? Como lo está jugando. Bola. Bola, vamos a aguantar. ¿Me pueden venir por las escaleras azules? Bola. Estamos bien, queda un minuto. Eso sí, tienen drones, ¿eh? Tienen drones los tíos. Bola. Me tienen pillado, ¿eh? Me tienen pilladísimo, tú. Voy a apoyarlo. Tío, ¿por qué la frost se mueve de su posición? No entiendo. No entiendo por qué la frost se mueve tanto de su posición. Los atacantes están localizados. Bueno. Vamos ahí, chavales. Buena. Me gusta. Sí, señor. Nice. Lo había escuchado al pavo y digo, ya está. Está aquí. Te tiro el C4 perfecto y te mato, ¿sabes? Vamos. Buena, buena. Esta partida va a ser larga, ¿eh? Ya te lo digo yo. Esta partida va a estar difícil ganarla. Porque la madre que los parió. Juegan bien los del otro equipo. Y más siendo 4. Está complicado. Está complicado el temario, ¿sabéis? Está bastante, bastante complicado el temario. Pero bueno. ¡Fua! Qué buena ronda. Me ha gustado, ¿eh? Que me ha gustado. Me ha gustado la ronda que ha hecho, sobre todo el lesio. La verdad que se ha llevado 3 kills el pavo, creo. Sí, se ha llevado 3 kills. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Lo ha hecho muy bien. Cuando ha visto que le estaban pulsando mucho por la zona de biblio y que se lo iban a cargar, se ha ido para abajo y se ha llevado 3 kills para abajo. Ha sido increíble, la verdad. Muy bien jugado, muy bien jugado. Me gusta. Yo le quería apoyar, pero tampoco me quería exponer demasiado, ¿sabéis? Pero bueno, bien jugado, amigos. Me gusta. Sí, sí, tranqui, bro. Vale. Vamos a poner eso por aquí. Vamos a poner esto por acá. Vamos a reforzar la parte de atrás, amigos. Muy importante. Vamos allá. Perfecto. Están reforzando trampillos, me gusta. Me duele un poco la cabeza, tío. A ver que me parió. Vamos a reforzar la historia, ¿eh? He dicho que tengo que grabar todavía dos vídeos que me gustaría, pero es pura probabilidad. Como tal, ¿no? No es que yo... Sabes lo que te quiero decir. Tipo, es que me toque en defensa al principio y otro que me toque en el nuevo mapa, tío. En los banques. Me gusta. Me gusta. Bueno. Qué bueno, tío. Grandioso. Se me va a querer limpiar, ¿eh? Malo. Bueno, tío. Pues ojo de juego en agresivo, ¿eh? ¿Ahora? ¿Qué bien el lesión, eh? Lesión impecable, tío. Suerte para... Malo. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? ¿No pueden abrir o algo? Vale. 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 No, es que lo he tirado muy mal. Lo he tirado muy lejos. Vale. Bueno. Vamos a aguantar aquí. Vale. Tengo uno en... One is on mine. Tengo uno en principal y el otro tengo en el bridge. Sí, tenemos uno en principal. Vale, tengo otro. Bueno. Me están puseando por atrás. Me puse mi jeo. Tengo una bomba. Tengo uno en principal. Tengo una bomba. Vale, bueno. ¿Cuánto? ¿Lando? ¿Lando? Uno de los atacantes. Voy a recargar. ¡Cúbridme! Oh, s***. El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer ¡Vamos! ¡Qué buena, tú! ¡Sí, señor! ¡Nice! Tío, yo digo, me he cargado Literalmente me he cargado el ADS Y no lo he matado de milagro Yo, no puede ser que no lo haya matado Yo, es imposible ¿Sabes, yo? No puede ser que me haya cargado el ADS, gente Y no me haya cargado al Zermite ¿Sabes, yo? Le ha tenido que pasar la bala Por, 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 por Yo que sé, por la oreja, literalmente Tío, ¡Qué buena! ¡Ojo que rebotamos esto, eh! ¡Sí, señor! ¡Tú, nice! Inteligente lo ha jugado el Zermite Pero bueno, nosotros lo hemos jugado con la calma ¿Qué es lo que importa? ¡Mira a este! ¡Mira a este ahora! ¡Qué viene, tú! Le voy a pegar un tiro en la cabeza Que lo voy a sentar en su sitio Una mentira Pero, vaya cerdo, eh Viene ahora para que no le banen Será imbécil, tú ¡Buenito, me gusta! ¡Vamos, amigos! ¡Que esto se gana! ¡Lencio! ¡Vamos! ¡Increíble! Vamos allá ¡Venga, va! ¡Qué lo wepta! Este pavo es literalmente... No sé, ¿sabes? Tipo que se joda Mejor todavía, ¿sabes? Estamos haciendo perder el tiempo al colega Me gusta Vamos a ver qué tal, amigos ¡Cocina comedor! ¡Jugamos con calma! ¡Somos cinco! ¡Vamos allá! No sé qué va a hacer mi colega Pero, aunque sea, poner las trampas Que las ponga Y ya nos hace un favor ¡Qué bien estamos jugando, amigos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Bárbara! ¡Me gusta, me gusta! Vamos allá A ver si carga, tío ¡Venga, va! ¡Que quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Vamos, amigos! ¡Joder! ¡Vamos ahí! ¡Que bien lo hemos jugado, eh! Gente, me gusta Tío, me duele la cabeza, tío Te lo juro ¡Qué cojones! ¡Putos focos, tío! ¡Me va a tener que tomar una pastilla Después de ese vídeo, eh! Literalmente Vamos a reforzar esto ¡Perfecto! ¡Vamos allá! Me gusta Me fuerza esto de aquí Al lado mío ¿No? ¿No quieres reforzarlo? Me fuerza yo ¡Perfecto! Solo he visto por aquí Hay que jugar a... Bueno, no En verdad somos cinco ya Chavos, no hace falta Pero lo que os digo Llevarse una kill así Primero Cuando somos cuatro Es perfecto, ¿sabes? Porque ya te quedas cuatro para cuatro Y es increíble eso Vale, perfecto Y... Vamos a poner una... Esta aquí Me gusta Vamos a poner una de esta Ahí Vale, perfecto Y aquí vamos a reforzar también Aquí vamos a reforzar también Porque me voy a quedar yo aquí Vale Perfecto Me gusta Vamos allá Tío, me gusta... Me gusta... Me gusta la P10 como está, eh No sé si la han tocado, tío Pero... Me parece que está un poco mejor Vale Vamos allá Vamos a ver cómo está el de Mario Ha comido toda la cámara de fuera Vale Vale Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Estoy recargando ¿On the stairs? ¿On the stairs? ¿Dónde están, chicos? Está en las escaleras. ¿Cuál escalera? ¡Omé! ¡Picasso! ¡Ok! ¡Vale! ¡Tengo el fissure! ¡Upside window! ¡Vamos a entrar, bro! ¡Vale! ¡Socóme uno, un cepillo! ¡Vale! 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 ¡Me han cargado el cepo! ¡Me gusta! ¡Ok! ¡Vale! ¡Se han cargado la ventana! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Posición asegurada! ¡Vale! 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 Solo está vivo uno de los atacantes Solo queda un agente de los defensores Diez segundos y fuera Faltan cinco segundos Lo mato Tengo que ir a por el defuser ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Me encanta! ¡Vamos ahí! ¡Let's go! ¡Gente! Es bueno que si os haya gustado esta partida Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima ¡Vamos ahí como la ha jugado con la Twitch, amigos! ¡Dios! Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Like, suscripción, se agradece, amigos ¡Nos vemos! ¡Adiós!